¡Uy! ¡Miren qué es esto! ¡Una bandera! ¡Es una bandera! Dicen aquí los niños. ¡No! Esto, según mis amigos, los pueblos vecinarios no es una bandera. ¡Saben los colores! ¿Saben lo que es? ¿Qué es? Es un paño sagrado. ¡Pano sagrado! ¡Muy bien! ¡Más la simple bandera! ¡Es un paño sagrado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y tiene muchos colores, tantos colores como tiene el arco iris. ¡Muy bien! Y son colores diferentes. Y entonces, abrazándonos diferentes, llegamos a la unidad y cuidamos a la facha mamá. ¡Muy bien! ¿Qué es la facha mamá? ¡La tierra toda! ¡Muy bien! ¡Nuestra madre tierra! ¡Nuestra madre tierra! ¡Muy bien! ¿Y hay algo más? ¡Con sagrado! ¡Espeche! ¡Déjeme ver, señor de estado! ¡Otro regalito! ¡Otro regalito! ¡A ver! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Otro paño, otro paño! ¡Otro paño sagrado! ¡Muy bien! ¿Puedo decirle cómo se llama? Porque esto es estudiar de escuela. Oestro maestro Jorge, Buenque de los hijos, ¿de qué se trata este padre sagrado? ¡Esto se llama un ancha! ¡Un ancha! ¡Conocimiento! ¡Este es de los pueblos y de la nación! ¡Todo paño! el celeste es el cielo el marrón en la tierra el verde en la naturaleza y en el medio el rojo todos nosotros la humanidad no es importante que estamos ahí bueno, don Shachairo, hay algo más para decirlo bueno, te quiero contar que mis amigos, los carlos originarios quienes me revelaron en sus padres fallados me contaron que lo importante es compartir siempre la gente compartir por eso, Jesús vive en esta tierra y esa tierra es de todos ¿La tierra de quién es? De todos ¡No se escucha! ¡La tierra! La tierra es de todos y también me dijeron que la tierra no se vende ¿Han escuchado? ¡La tierra no se vende! ¡No se escucha! ¡La tierra no se vende! La tierra es de todos y la tierra no se vende Muy bien, don Shachairo, mire, ya es medio tarde, he venido con niños, me parece que nos vamos a tener que ir ¿Quieres decirle algo más a los niños? ¡No, Shachairo! Y la tierra no se vende Muy bien, la tierra es de ¡No se vende! ¡La tierra es de... ¡No se vende! ¡La tierra es de... Adiós chicos, adiós.